Quería pues eso, dedicarle por última vez la canción de Interestelar Agarrido, ya que es una canción que a él le transmitía mucho, que le transmitía mucho los valores que yo tengo y que él tiene de la vida y de querer vivir y hacer cositas, ya sabéis con lo que os he dicho antes, y nada, y le encantaba, le encantaba escuchar Interestelar, así que nada, voy a tocarla y vamos a finalizar directito, ¿vale? Y a hostear a alguien, no sé, a alguien que tenga pocos viewers y le damos una sorpresita, ¿vale? Me he quedado, no sabéis lo tranquilo que me he quedado haciendo este directo, tío, plan aclarándolo todo, que todo está bien y que, y nada, en serio Gracias por ver el video